hola qué tal mis amigos aquí buen día para todos y ahora tenemos unas visitas y voy a preguntarle de dónde vienen y a dónde fueron bueno nosotros somos de tehuacán puebla y nos venimos aquí al santuario del amor donde vimos algunas guacamayas cuántas vieron cuántas hija si más de 70 más de 70 oigan pero a poco si la niña aguantó porque a veces nos dicen que los niños no porque no van a aguantar si mi amor te gustó si aguantaste hay felicidades y ahorita dónde van me dijeron que van al río vamos a río río grande se lleva a llevar una amiga que hicimos que también fue nuestro guía de anoche ajá y este vamos a visitar un poquito para conocer más de acá de del chilar del chilar ok pues ya saben que les vaya muy bien y gracias por la visita invitando a nuestros amigos a que vengan de este lado a san jose el chilar a visitar el santuario del amor de las guacamayas y llegando aquí a las cabañas de las guacamayas san jose el chilar cuicatlán oaxaca saludos y